Las puertas de la escuelita en el nuevo año se abrieron y los niños concurrieron con sus túnicas blanquitas parecían palomitas de regreso al palomar cuadro divino ejemplar es ver reunir esa infancia jardín que con su fragancia tanto nos hace añorar después de dar terminadas las clases del primer día los niños con alegría regresan a su morada la maestra apresurada después que todo ordenó también ella se marchó y al cruzar frente un campito reconoce ya un ninito que a clase no concurrió me dijo por qué no fuiste hoy a la escuela pilluelo y el niño con desconsuelo la mira callado y triste pero la maestra insiste a él porque quiere saber no alcanza ella a comprender que esa infeliz criatura tiene una inmensa amargura que lo hace enternecer entonces más enojada de nuevo le preguntó decirme qué te pasó y el niño no decía nada ya poniéndose alterada le empezó ella a reprochar claro te gusta angular por las calles en patota ni por patear la pelota vas perdiendo de estudiar el amor propio tocó de esa criatura inocente que con vocarlo prudente al tiempo le contestó que no quiero estudiar no usted debe comprenderme y sin duda debe creerme que si a la escuela no he ido es porque yo no he tenido zapatos para ponerme maestra le soy sincero que si a clase yo no fui es porque ando mal así lo mismo que un cordiocero descalzo mostrando el cuero sin túnica sin monita pero si usted es buenita ha de tener comprensión y ha de otorgarme el perdón por mi falta señorita la maestra embudeció cuando el niño sintió hablar no pudiéndose aguantar en sus brazos lo estrechó en la frente lo besó diciendo Dios te bendiga que en la senda del bien siga por donde cruzarte cuadre hacías de honrar a tus padres y esta gran patria de artigas no solo tienen valor el lujo y los solopeles también las acciones fieles tienen brillo y esplendor vale el afecto, el amor, la cultura, la decencia y también la inteligencia eso vale más que el oro y es tener un buen tesoro llevar limpia la conciencia aplausos aplausos